Hola amigos, bienvenidos a la parte 10 del mod Nightmare de Resident Evil 4 Remake y bueno, pues os he dicho que estaba recogiendo medallones, que estaba recogiendo cositas y si había algo interesante, pues que iba a empezar a grabarlo. Así que pues tenemos esta pelea, que en principio es interesante. No sé qué tanto, no sé qué tanto me quieren... A ver, son tres. Tampoco es una cosa... Lo que pasa es que son tres de estos. Y pues habrá que pelearse. ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si usa un poco el rifle? Estaría bien. ¿Qué tal si no...? Vale. Pues eso, amigos... Me matan ni una. Tiene insta-kill. El mod Nightmare, ya sabéis que es un mod que, bueno, voy a ir subiendo poco a poco. De vez en cuando va a ser un mod que suba cuando diga, bueno, está bien, está chido ahora. Ahora que no hay mucho que subir. Es el primer mod que se ha hecho así en condiciones del remake. ¿Qué tal si te pateo? Vale. El primer mod que tiene cosas diferentes. Y pues... Después de este está claro cuál viene, ¿no? Que vendrá el Befalling. Hemos subido el Berserker. Hemos subido el Valkyria. Que me han parecido dos mods bastante buenos, la verdad. Y ahora toca... Y ahora toca... Después de este, uno que tenía mucha banda subir. Entre comillas. Porque seguro que me van a dar por culo. Que es el... El Befalling. Bueno, eh... ¿A ti qué pollas te pasa, tío? Que eres super... Super power. Cojones, ¿dónde está el que yo quiero? Vale, ese es el super fuerte. Es que siempre hay un super fuerte. Quiere morir. Quiere morir. Te quieres... Te quieren dar por culo. Bueno. Entonces, va a venir una época de bastantes vídeos del OG. Del original. De Russian Evil original. Y diferentes. Pero, bueno. Estos días quiero subir un poquito este mod. Seguramente este sea un mod que veamos muy de vez en cuando. Lo más lógico y normal. ¿Y qué le pasa a este? Que no se muere. Me cae un... Qué asco, tío. Las putas armaduras en este mod. Las putas pinches armaduras. Quiero que... Prefiero que me mates a que me quites eso. Te den... Me llamo en su puta madre. Pero qué rápido es. Hijo de la grandísima puta. Coño. Coño. Bueno. Lo tengo al lado. Lo tengo de rodillas. Me sale la opción de pegarle una patada. Y no me deja pegarle la puta patada. Hijo de tu... Muertos. Vale. Ese ataque es imparable. Hema huevo. Pero... Hostia puta. Qué asco. Pero qué asco. Qué puta mierda es esto. Pero qué puta mierda es esto. Coño. Bueno. Venga. Bueno. Amazing. Amazing. No. Tú. Pero este... Este es tonto. Mátame. 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 Mátame huevo. Chupa pinga. Qué asco. Por Dios. Qué asco. Empezamos. Ah, el otro. Espérate. Tú. No. Cuidado. Cuidado. Bueno. Espérate que viene aquí. Su primo. Su primo. Son primos todos. Pero loco. No he muerto porque... Jesús. Ya sabéis. No he muerto porque XD. Bueno, este... Este es... Es duro, ¿eh? Como el pan de ayer. Tío. Amazing. Vale. A mí. A la ver... Verguísima. A la verguísima. Pero a la ver... Ya, güey. A la ver... Ya no manes. Basura. Hostia, labro. Que es loco. Para saltarme esto, ¿sabes? Buen mod. Bipolar. Big bipolar. Buen mod. Esto es un mod... Que sabe lo que quiere. Dios mío, Big. Qué hipócrita. Estabas diciendo que era una mierda. Pero me ha dado la broken, tío. Qué guapo. Amazing mod. Con cero balas. Hay que ser ratas. Hay que ser codo. Qué cabrón, ¿no? Amazing mod. Oh. Esto... Joder. Tengo que quitarme un huevo del medio. Espérate. ¿Puedo ir a otra cosa? No. Adiós. ¡Eh, eh, eh, eh! Amazing, amazing. Hay un perro ahí ladrando de vecino. Dios. La broken. Broken butterfly. Por todas las edades y todos los... Qué buen mod, tío. Qué buen mod. Qué... Bien, 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 bien. Pero Big... Es que hice unos segundos. Es que es que me puto esco. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Pero que está grabado. Yo voy a... A partir de ahora voy a ser como esas personas. Que le enseñas las cosas en su puta cara. Y aún así te la niegan. Pues yo igual. Pero Big, tú dije... No hice nada. No. No. Eso nada. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Este mod fue único, especial. Desde el primer momento en que yo instalé Nightmare Mod. Supe que era un mod especial. Por cierto, aquí había otro medallón. ¿Vale? Yo solo... Yo solo digo... Soy un inf... Ay, no. Me dejé una rata de mierda, puta. No. No mames. Esa puta rata, pinche rata, pinche rata, culera. No. Me la dejé. Por cría de rata. Preparo el puto cuchillo. ¿Puedo mejorar esto? Si no puedo mejorar un capullo. Yo quiero mejorar la potencia. Yo quiero que esto reviente a todo el mundo. Por cierto, eh. Vale. Que me he dejado una puta rata, tío. Qué hueva, qué pereza, qué todo. ¿Dónde está la rata? A ver, la rata... No estará muy lejos. Pero me da pereza. ¿Dónde está la puta rata? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Ven! ¡Va! ¡Ahora no quieres! ¡Esperadla! ¡Va! 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 Te meten un montón de novistadores. Y punto. Y se acabó. Entonces, veremos, eh. Vamos a ver qué onda. Tengo muchas balas de pistola, eso sí. ¿Qué coño? A ver. Siempre. ¿Dónde estáis? Yo sé... Ah, mira, hay uno. Puto. 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 Puto again. Puto again. ¡Qué monstruos! Vale. ¡Oh, my goodness! ¿Qué tal si...? Vale. Bien, Big. Deja de hacer el moñas. Don't do the moñis. ¡Ay, no mierda! ¡Hostia! Amazing la vida que gritan, ¿no? Bueno, por lo menos con ese ataque. ¿Ese qué? Vale. ¿Qué dan? Oye, dan buena shit, eh. Dan buena... Dan buena mierda. Que te quieres morir. Voy a hacer un repaso. Porque... A ver. No habrá bombas aquí, ¿no? Ya sabéis, la bomba aquí más bonita que había en el Berserker. ¿Os acordáis? Que hizo boom. Y mucha gente se reía. ¡Ah! ¡Pija! ¡Ok! ¡Ok! Buen, buena shit. Buena mierda por aquí también. ¿Buenero? ¡Sí! Omisión. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Sí! What the fuck? Pero así te lo digo. What the fuck? ¿Esto qué hace? ¿Ok? ¡Ah, mames! ¿Me estáis jodiendo? ¿Esto qué polla se abre? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Ya entendí. Oye, el que ha hecho este mod... Se fue tranquilo a dormir, eh. Lo terminó y se fue tranquilo a dormir. Hijo, hasta aquí mundo. ¿Qué onda? A ver. Bueno. Puto, puto. Puto. Madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía. Oh my goodness. Vale. Ok. Efees. Qué mierda. ¿Va a ser así esta parte? Vale, amigos. Esta parte consiste en mover dos palancas. Esa palanca y otra más que hay allí. De resto, es igual al juego base. Voy a hacerlo sin grabar, en principio. Si yo veo... Si yo veo... Puto. Y más, estos son fáciles de matar, puede ser. Sí. Si yo veo que hay algo nuevo que merece la pena ser grabado, os lo enseño. Si no, nada. Porque esta parte es básicamente matar, volver, matar, volver. Por cierto, no se puede volver porque la puerta está cerrada. Esa es otra... Pero en principio, a no ser que salga un bicho raro, esto es que es igual. ¿O qué? Es aquí. Ah, 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 ah. Hostia. Sí, es igual. Quiero de bichos pesados. ¿De dónde ha salido ese? Nadie lo sabe. Ok. ¿De dónde sale este? Tampoco nadie sabe. ¿Esto igual lo tengo que repetir? ¿Puede ser? Sí. Esto quizá lo tengamos que repetir. ¿Pero de dónde este...? Bueno. Bueno. Amazing. ¿Lo habéis visto o no? Anda a la mierda, hermano. Anda a la puta mierda. Pero es que encima no se pueden matar. ¡Qué asco de parte, hermano! ¡Qué porquería de parte! Te las ponen como si estuvieran en el agua. Hijos de puta. ¡Qué asco! Pero qué puto asco. ¡Buah! Te impiden... ¿Cómo pueden quitar tanta vida? Dios santo. Pero qué estúpida de parte. Estas partes estupidísimas. No, no. Pues ni de... No, está. Pues ya está. Pues chido. Pues a ver, es una. Y ahora te queda otra. A ver si nos calmamos. Quizá vaya mejor. No creo. Pero quizá. Solo quizá. Sí, Leon. Sí. Duélete. Di que te hacen pupita. Pero vete de ahí. A la verga, güey. A la verga. Por su... Ah, de una. De una. Mod Nightmare. Sí. Divertido. Yo no le encuentro la diversión en que te maten. De una. Y no solo las armaduras. Sino muchos enemigos. Te matan de una. Por supuesto. Por supuesto. No sé qué... No sé dónde iba ese. Y me importa. Madre mía, hermano. Madre mía. Lo que hay aquí metido. Férate, férate. Estás tú que... Estás tú que voy a... Joder, hermano. Esta mierda. Kiki, kiki. Tengo una idea. Pero para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. Es que... Es que, loco. Es que te quitan toda la vida, hermano. Es que no es su poquito. Es que es toda la puta pinche vida. Hostia. Bueno, por supuesto. 50 por aquí. 50 por allá. Y no me daba más vida las plantas estas con el amuleto de Ashley. ¿Eso qué? Eso quedó en el pasado. Oye, ¿qué tal aquí si me hago algo...? A la polla. Me voy. Aquí bajan 50. Vete tú a saber por qué carajo, coño. Hay 50 aquí. O subir. Quizá pueda subir. O quizá no. No sé. Vale. No sé si me puedo ir. Dios. Qué tensión esta parte. Que te den por el culo, parte. Es que asco. No, no. Me pilla. Me pilla. Uf. La tengo al lado. ¿Moriré? ¿Moriré? Es que es una mierda. Esta parte es una mierda, amigos. No tiene más. Es una puta mierda. Jejejeje. Coño. Si tengo alergia o que me está picando encima la puta nariz. Llevo... Pero ¿cómo puede ser esta parte tan puta mierda? En serio. Lo digo sin bromas. No estoy bromeando. No soy el big bromista. Sí. 82 balas. Es que esto no va de balas. Esto va de que te dan por culo. Y que no te gusta. Coño. A mí. No, mejor. No, mejor. De mod. Es que le gusta tocarme la polla. No, pues estará... Y... Es que... Es que vamos. Estará... Ah, mira. Mira. Amazing. Oy, 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 oy. Creer esto, tío. Tú te puedes creer esto. No te puedes creer esto. Pero ¿quién ha hecho esto? ¿Qué mente enferma? Si le ocurre hacer esto en un puto mod. Y el otro que estará allá arriba. No te lo pierdas. Pero ¿quién ha hecho esto, loco? ¿Qué le pasa? Pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tan mal? Mira. Yo... Vamos. ¿Qué tan mal te ha tratado la vida? A poner eso ahí. ¿A hacer este mod? ¿Qué tan mal? O sea, a todos la vida nos trata mal a veces. O muy mal a veces. Pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto daño? Ok. He vuelto. He matado a todos. Me he quedado... Bueno, había vida. Me he quedado sin vida. Y cosas que tenía. No voy a decir que ha ido mal. Tampoco ha ido bien. Vale, pues está ahí. Y me pregunto por qué no le puedo dar. Sus muertos. Este mod es... Magnífico. Menos mal que yo te he guardado. A ver, sorpréndeme. Vale, son dos. ¿No son 50? Ay, no. Pero si está mi amigo. Mi amigo. Piel que te jodan. ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado él? ¿El otro, por lo menos? Si lo ha matado el otro, ha sido un win-win de manual. No sé ni cómo lo he hecho. Wow. Oh my god. La ha matado el otro. Perfecto. Mejor imposible. Suerte máxima. Suerte. Pero esta suerte es en contraprestación... De la mala suerte... Que estoy teniendo... No. ¿Puedo hacerme? Ah, no, no. Tengo para hacer... No. Toma, hombre. Hijos de puta. Eso es lo que sois. No pan de hijos de puta. No tenéis sentimientos ninguno. Y no soy yo. Bien, 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 bien. Repíntalo. Ah, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ahí está, ahí está. Mátalo. Toma. Pero aquí hay más, ¿eh? Este señor ha dejado algo. Volts. Hijo de... Hostia puta. La que me ha dado. Está en dificultad normal, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Me voy. Me piro. Me piro. ¿Aquí son tres? No sé por qué son tres. Voy a morir. Yes. Qué mierda. Me cago en la puta. ¿Qué mod? No. No. Top. Este mod tiene que parar. Madre de Dios bendito. Voy a morir. Mal sitio, me he metido. Mal sitio, me he metido. Toma. Muy bien. Muy lindo. Vale, estoy un poco... Vale, vale. Eso, la patada hace que... que yo pueda rearmarme un poco. Vale. Vale. Uno está... tocadísimo, ¿eh? Uno de los... Uno de los guarros. Ese no, el otro. Bueno, tocadísimo. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La cosa es pegar tiros. La cosa es hacer ruido. Y te vas. Y te vas. Y te vas. Muy bien. Y te piras. Y te piras otra vez. Cuidado, 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 cuidado. Vale, este que le den. A mierda. He dicho a la mierda. Equipar, equipar, equipar. Mira, no... Uf. Mira, no. No soy así. Uf. Tranquila. Cuidado. Hay un punto en el que el asco que dan es de otro planeta. Ese punto da mucho asco. Muchísimo. La vida que quitan. O sea... ¡Hombre, por supuesto! ¡Hombre, por supuesto! Cuidado. Cuidado. A esos, a esos. Bien, 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 bien. Joder. Me mata. No me... No es... El guapo no lo quiero gastar. ¡Hombre, por supuesto! ¡Hombre, por supuesto! ¡Berrani! S床 dos. a ver es que no sé si le pego con el cuchillo es que el cuchillo no le va a quitar lo que yo quiero que le quite es mucho vale ¿qué hacen ahora? ok se enfada, no sabe cuando enfadarse vale, 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 vale enfadate vale, ahora ok vamos a matar a ese tío muerto no, no, está muerto no está muerto, creo que no está muerto no está muerto le queda nada, pero muerto no está uff me cago en mi puta madre me quieren morir ya uff, que pesado es es que si muero vale, muerto cuidado ¿vienen? vale cuerno hostia hostia vale, vale, vale vamos bien uno está muerto vale vale si uno está muerto más o menos más o menos si uno está muerto joder joder macho es que la tiras sin mirar y te dan aquí, 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 aquí estoy por ti a la granada la voy a tirar ahora mismo en cuanto pueda la voy a tirar creo cuidado cuidado con esta bien, bien, bien la voy a tirar la voy a tirar por mis cojones y no lo has hecho mucho, eh no veo ninguno más seguramente haya pero ver, ver, ver no veo ninguno más ¿estamos solos? si estamos solos están muertos creo que están muertos no, sí, sí que hay, sí que hay sí que hay hijos de puta son ah, pues mira le vamos a poner uno de estos vale vale me curo otra vez ¿qué tiene esta parte de especial? nada son unos hijos de puta es lo único que tiene de especial y no paran de venir ah, por supuesto muerto muerto no sé ni cómo no sé ni cómo estoy vivo la verdad ¿quieres? voy a morir uff no me den munición que es malo es impresionante como no literalmente no dejan de venir ¡hombre! ¿este dónde sale? nadie sabe estaba ahí bueno este este es este es el hijoputa supremo este ¿vale? vale has muerto amigo estás muertísimo corro se hace el tonto porque se hace el tonto siempre no tío que no le doy le va a pegar con la pistola creo o con la TMP incluso no está nada estás muerto cabrón ¿ya? venga ya mod nightmare señores qué qué basura qué basura Dios mío qué horror qué 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 Dios qué mod el que lo hizo se ha quedado a gustísimo chaval a gustísimo guau guau pero guau eh no hombre no no hombre no hombre es impresionante es absolutamente impresionante impresionante pues pues a ver si algo por aquí está pegando gritos que sí que me la pela bueno amigos vamos a dejar hasta aquí la parte espérate voy a hacer un pequeño recorrido a ver si no hubiera aquí algo más pero estoy vamos aquí que hay vale un señor mucho guardado por supuesto voy a hacer un pequeño voy a mirar qué hay si hay muchos enemigos asquerosos repugnantes pero vamos a dejar hasta aquí el capítulo porque ojo mod nightmare ojo a ver a ver si hay alguna sorpresa yo voy a llevarme la escopeta a ver si hay alguna sorpresa las de siempre por supuesto que serán las de siempre si solo hay novistadores yo feliz pero como hay algún bicho más yo infeliz puede que haya algún bicho más puede ser exacto a ver más sorpresas le he dado sí me ha dado él a mí también ¿por qué? porque sí ¿he gastado ahora más de la cuenta? sí me la pela también no sé dónde voy espérate vale bichos ¿qué tipo de bichos hay? vale otro auto guardado no sé por qué tantos juntos vale a ver a ver no veo un carajo ¿qué hay? ¿qué es eso? ¿qué es eso? me pudo ir puedo ir es que me quiero ir ¿puedo curarme? sí hay un salvador venga ¿me puedo ir? ¿ya? si es que me quiero ir ya hay gente mala ¿puedo ir? me da es purita bueno el el más o menos me es el camino a no ser a no ser vale estoy muertísimo estoy muertísimo que hay aquí ¿me sigue? yo creo que sí me sigue ¿no? ¿me sigue? por supuesto este tiene poca vida que le jodan ya se ha muerto nota de prisionero oh dios mío este que me va a dar un tesoro sé que estoy en la mierda pero suele dar un tesoro que le den ¿qué le den? ¿qué es esto? vale corona elegante bueno amigos pues esto es lo que quería hacer simplemente aparecer en una zona más o menos tranquila así que nos vemos en la siguiente parte este mod es es como es ya lo estamos viendo todos espérate no me vayan a matar este mod es como es y no oculta nada está ocultando cosas están todos abajo ¿no? vale así que nos vamos a ver en la siguiente parte sí mira voy a dejarlo aquí y pues yo que sé yo que sé voy a subir una parte más y quizá nos olvidemos de este mod para una buena temporada no lo sé no lo sé no lo sé porque ahora vienen varios mods vienen del OG vienen entonces no sé exactamente cómo le vamos a hacer gracias no sé exactamente cómo le vamos a hacer pero pues vienen otros mods y este por suerte para mí y para mi salud mental pues no va a tener cabida me hago a risa ahí un motosierra que ha muerto fácilmente y punto voy a tomar por culo y se acabó y esto es así y este mod me está rompiendo lo que viene siendo las bolas así que amigos gracias por ver espero que estéis disfrutando verme sufrir que es lo único que creo que podéis hacer porque vaya tela vaya mod y a ver si a ver algo que yo pueda y creo que lo vamos a dejar por aquí porque no hay mucho más no hay mucho más vamos a dejarlo por aquí voy a guardar y hasta el siguiente vídeo chao chao que me estoy despidiendo más que un puto borracho chao chao chao